Bienvenidos a Toro Kimmel. Estamos en la fábrica de la Mora y estamos ahora con un filtro prensa automático 120 de marco y 50 placas que van a formar 49 cámaras. Es automático puesto que carga y descarga ello solo. Además sacude las tortas. La capacidad de cámara que tenemos en total de este equipo son unos 1.600 litros, lo que significa que tenemos unos 500 kilos de materia seca para espesado de lodos, que es la aplicación con lodos aún del orden del 30% de sequedad. Eso significa que podremos gestionar unos 50 metros cúbicos diarios de fango espesado al 6% o si cogemos fango desde un reactor biológico estaríamos gestionando unos 1.000 metros cúbicos diarios que nos producirían algo así como unas 28 o 30 toneladas de residuo. Un total de unas 10 toneladas de materia seca diaria en 20 ciclos. Eso lo hace la máquina automáticamente puesto que cuando abre la primera placa arrastra las siguientes y así vamos a ir encontrando que se abre completamente y por eso necesitamos un pistón de gran tamaño. El sistema de arrastre de esta máquina consiste en que cada placa está unida a su vecina, así cuando abrimos va arrastrando una a la siguiente y nos dejará un espacio para que quepan todas las galletas y puedan caer. Al cerrar está haciendo ahora el proceso inverso y nos cerrará cámara a cámara hasta que el pistón llegue al final. En menos de un minuto es capaz de cerrar. Una vez cerrado el pistón soportará la presión de trabajo del filtro prensa. Ya no estará consumiendo energía, sencillamente mantendrá las ciento y pico toneladas que necesita para a unos 10 bares de presión estar operando esta máquina. Una vez acabado el ciclo de filtrado, esto lo va a comandar la presión del fango, cuando hayamos llegado a la presión máxima y la hayamos sostenido un tiempo, ella sola la prensa va a empezar a abrir y progresivamente desde la primera placa, la placa móvil, va a empezar a transportar una a una todas las placas y en lo que el pistón hace su recorrido, va a dejar todas las cámaras abiertas. Finalmente, cuando esté totalmente abierta, el sacudidor va a sacudir y si alguna torta no acaba de caer, hará que la torta caiga y habremos obtenido nuestra tonelada y media de fango deshidratado aproximadamente al 30%. Cada dos placas del filtro prensa nos van a generar una cámara. Por encima de cada cámara hay una tela que es sobre la que vamos a filtrar. Realmente es una filtración en profundidad, es decir, se va a formar una pequeña película sobre la tela y a partir de ahí es el propio residuo el que hace el proceso filtrante. De ahí la enorme calidad del agua filtrada que se obtiene. Obtenemos un filtrado con habitualmente menor de 10 partes por millón de materia soya en suspensión. Por detrás de la tela tenemos estos canales drenantes. Alimentaremos el fango por el centro. El fango quedará dentro del cuerpo de la tela y el agua del filtrado pasará por los canales. De los canales recogeremos en los cuatro costados todo el agua drenante y a través de este tubo que se forma en todo el conjunto del paquete filtrante, recogeremos en la placa de entrada todo el agua del permeado. Eso nos permite controlar el proceso desde fuera de la prensa. Podemos saber cuándo ha dejado de prensar puesto que ya no hay agua drenando. Esta es una placa de cámara ya vestida. Por aquí va a pasar el agua. Detrás tenemos los agujeros de filtrante. El filtrado por estos tubos va a formar todo el paquete filtrante de la tubería recogida del filtrado. Estas telas son de polipropileno, una gran resistencia química. Cada año, dos años o más, sustituimos estas telas en aplicaciones normales de deshidratación de fangos como al que va destinado este equipo. En este caso la alimentación de esta es central. La alimentación es superior en esta otra. Hay distintas ejecuciones. Puede ser que la tela acabe aquí y podemos sellar perfectamente para impedir cualquier goteo de la prensa de recoger todo el permeado que se produzca. Específicamente este filtro prensa está destinado a deshidratación de fangos de un proceso biológico. Los fangos de proceso biológico con filtro prensa no necesitan espesador. Pueden ser tomados directamente del reactor biológico, de la corriente de recirculación de fangos, o si tenemos un SBR directamente del propio reactor, o si tenemos un tratamiento por membranas, de la corriente de recirculación del agua de membranas hacia el reactor. En esta aplicación, frente a otras, la gran ventaja del filtro prensa es que viene consiguiendo entre 8 y 10 puntos más de sequedad que cualquier otro proceso. Más ventajas son que obtenemos un permeado de alta calidad y este permeado puede ser tirado aguas después del reactor. No necesita ser vertido antes del reactor. Por lo tanto, esa carga hidráulica que le vamos a quitar al sistema de decantación o al sistema de membranas. Además, el filtro prensa en sí no consume agua. En otros equipamientos de deshidratación es normal encontrarse con que hemos de aditivar una gran cantidad de agua a la dosificación de polioelectrolito o que tenemos agua de limpieza de la propia máquina, como son los tornillos deshidratadores o como son los filtros banda. Estos equipos necesitan estar continuamente limpiando la tela y los primeros estar drenando continuamente el tornillo por afuera. Ese agua va a saturar y va a tornar otra vez a cabeza de planta porque es un agua que está sucia. Lleva bastante fango. La aplicación del filtro prensa es una aplicación que apenas consume energía. Una vez que hemos cerrado la prensa, el sistema hidráulico está parado. Apenas se activa. Es decir, el gasto energético es mínimo. Es el sistema que menos electricidad consume. En el caso, por ejemplo, de las centrífugas, de Canter, sabemos que la electricidad es importante. Los tornillos deshidratadores también. También es conocido el filtro prensa porque es la máquina que menos polietrolito consume. Cualquier otro proceso consume mínimamente el doble, cuando no el triple, del polietrolito que consigue en deshidratación de lodos un filtro prensa. Una de las ventajas del filtro prensa es la facilidad de limpieza. El filtro prensa, para limpiarse, se hace un depósito que recoge el volumen de las cámaras y, desde ese depósito, se bombea un líquido de limpieza a través de los canales drenantes. Se hace un circuito y se conecta esa bomba. Una vez cada dos o tres semanas, depende de la necesidad, o cuando, por lo que sea, tengamos un pico o hayamos ensuciado excesivamente la máquina, podremos introducir y tener en recirculación, como un zip, un producto de limpieza, normalmente un detergente suficiente para conseguir la limpieza. Esta máquina está totalmente automatizada con su PLC, con lo cual trabaja en ciclos entre una y dos horas, depende de las características del fango a deshidratar, y puede estar trabajando 24 horas seguidas sin atención, si necesita una cierta supervisión, como cualquier otra máquina. Es conocido que a veces la deshidratación siempre tiene sus problemas. La calidad del fango no es constante, o puede haber alguna modificación del acondicionamiento del fango. En el caso de otras máquinas, como pueda ser las máquinas de centrifugación o los tornillos, pues realmente tú no aprecias el problema. Lo que va a empezar a suceder es que el producto fuga de la máquina, el producto retorna a cabeza y desconoces dónde se está sufriendo el problema. Se te va cargando de lodos la planta y, por supuesto, se te va cargando de floculante y puedes entrar un poco en bucle con la cantidad de floculante que tengas que procesar. Pero, en el caso de los filtros banda o los filtros prensa, obviamente el fango no va a atravesar las membranas y se nos ha ensuciado la membrana de la tela y requerirá una acción específica de limpieza. Lo bueno es que la prensa te marca el problema y de ahí no va a salir. Sencillamente pararemos el equipo, haremos una apertura, podremos hacer un lavado activando el zip de limpieza y, transcurrido un par de horas, podremos seguir filtrando una vez que corrijamos el proceso de acondicionamiento. ¿Por qué un filtro prensa consigue deshidratar más los fangos que cualquier otro equipo? Pues es muy sencillo. Para deshidratar fangos necesitamos comprimir el floculo y podremos hacerlo hasta el límite de resistencia del mismo. Y para comprimir el floculo, en un filtro prensa, el que comprime el floculo no es la máquina, es la bomba de alimentación. Con la bomba de alimentación iremos a 6, 8, 10, 12, 16 bares de presión. Iremos a la presión que necesitemos. Y disponemos de una caja cerrada en donde podemos llevar a cabo esa presión. Además, tenemos una enorme superficie para ir drenando. Realmente que el fango solo tiene el espesor del cake de la galleta, que es el espesor del hueco de las cámaras. Con lo cual tenemos una gran superficie y una gran presión. Es decir, el pistón hidráulico, sencillamente lo que hace es soportar la contrapresión para mantener cerrada la caja. Es decir, si hay un cuadro de 120 por 120 centímetros, tenemos todos esos cientos de miles de centímetros cuadrados haciendo presión a 8 o 10 bares, tenemos unas 200 toneladas de presión y eso es lo que el pistón va a estar sujetando. Pero una vez cerrado hidráulicamente, lo va a soportar en continuo, sin ningún problema. Y por eso puede desaguar más que ningún otro sistema. Los otros sistemas consiguen la presión a base de fuerza centrífuga, que no puede jamás llegar. En condiciones técnicas convencionales, a tres mil vueltas, no puede llegar a esa presión sobre el fango. O un tornillo deshidratador que lo que hace es presionar sobre una malla y con un grueso de capa de mayor a menor, pero siempre con un grueso mayor de residuo. Y desde luego está muy lejos de conseguir la gran cantidad de superficie que consigues con una máquina de este tipo. Es por eso que la deshidratación de lodos por filtro prensa es el sistema de los más adecuados, o el más adecuado muchas veces cuando realmente lo que te interesa es optimizar. Es decir, no gastar energía, no gastar más químicos de los necesarios, producir el fango lo más seco posible para pagar menos por el transporte y menos por el canon de vertido del fango. Además, no necesita supervisión. El mantenimiento es mínimo, porque estamos hablando de una máquina de capacidad hidráulica, es decir, realmente lo único que va a necesitar un mantenimiento es, como cualquier otro sistema, la bomba de alimentación y el acondicionamiento químico es mucho más barato, puesto que gastamos menos poli y es el único producto que hemos de gastar para acondicionarla. Sin embargo, si por necesidades del acondicionamiento necesitásemos un coagulante o un couroférrico, un alimento corrosivo, mientras que cuando entramos en una máquina repleta de acero inoxidable, los couroférricos nos la van a afectar, en esta máquina el producto siempre está tocando material plástico, polipropileno, polietileno, fibra de vidrio, siempre materiales de alta resistencia a los clorudos. Es decir, FITOPLAN-A es una gran solución. FITOPLAN-A FITOPLAN-A